Yo creo que es algo que iniciamos hace 10 años de una forma experimental, pues por qué no intentar que los hombres y mujeres de nuestra tierra tengan la oportunidad de adquirir productos artesanales durante estos días de Navidad y de hacerlos además en el sitio más céntrico posible del área metropolitana, concretamente de Santa Cruz de Tenerife. Y desde el primer año quiero decirles que fue un éxito, un éxito importante. Porque yo creo que todos nos sentimos orgullosos de las diferentes rivalidades que hay de nuestra artesanía. El que tener la oportunidad precisamente en unos días es donde los Reyes Magos nos visitan, donde hay las cartas como las que están ahí colgando de queridos Reyes Magos, para poder poner cualquier producto, me gustaría tener un producto de una o de otra forma, que las hay de todos los precios, de todas las modalidades, pero sobre todo, en todo eso, lo fundamental es que son artesanos.